¡Sajita! Déjeme ir para ordeñar a Amparo. Yo la conozco mejor que nadie. Quédese aquí ayudando a sus hermanos. ¡Nos vemos! ¡Ese es el viejo pajao! Voy a verlo. ¿Y ese tiroteo, Santo Papipi? ¡Nah! Unos maos maos ahí que llevaban ganado para los alzados. Una de las reces se le enredó a unas raíces. ¿Y la capturamos? Bueno, llévela para el cuartel que nos la vamos a jamar con arroz blanco. ¡Mijita! ¡Mijita! Anoche, los rebeldes trataron de esforzar la emboscada de esa gente a Papipi. Pero fueron rechazados. Les hicieron 326 bajas y una vaca prisionera que estamos investigando. Aquí la situación está controladísimamente controlada. ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no se me escapa. ¡Dame acá para avisarle al teniente! ¡Dame acá! ¡Atención, emboscada! ¡Nos lo reveten! ¡Disparan al menor movimiento! Esto se pone malo, cabo. Esto se pone re feo, cabo. ¡Suelta el tencerro, Amparo! ¡Suave, Yenica, suave! ¿Bueno, qué? Oímos un tencerro allí. ¡Aquí son nuestros! ¡Vamos! ¡Arriba la mano ahí! ¡Ti demoni! ¡Ti demoni ahí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta con suerte! ¡Aguanta! ¡Son mío! ¡Ao! ¡Aleguate! 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 ...porque los caquitos se descubrieron. ¡Venme ahí! Voy a Tal Habana y vengo enseguida. ¡Venme ahí! ¡Venme ahí! ¡Venme! ¡Venme allá! Chiquito, chiquito con tu madre. Oye, aguanta, aguanta, chamba, oye. Ay, 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 mi madre, chamba. Ay, ay, mi madre, chiquito. Ay, 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 ay. Arriba, arriba, chiquito, apéate. Sí, 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 ahora mismo, ahora mismo. Cuidao. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.